los que enfrentarán al negocio acompañados también del fulgor primero que se ha acoplado perfectamente con el demonio infernal y el fresero junior bien ahora la presentación de máscara sagrada junior y seguro no viene solo seguro viene con los demás herederos en este encuentro semifinal adonis al azar y el rap y volverán a impartir justicia y toda la gente está con el apoyo a el negocio bambú sí 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 son los favor que está pasando vicky es el guerrero maya el guerrero maya está en la arena naucalpan qué sorpresón el que nos estamos llevando vicky el guerrero maya jr y lástima que no quiso venir miguel reduciendo porque ahorita estaría aquí pero inundado miguel reduciendo el guerrero maya jr está en la arena naucalpan oye qué sorpresón está regresando a la arena naucalpan el público aquí no olvida y el público aquí recibe al guerrero maya jr que ya está en el cuadrilátero del grupo internacional revolución oye ahora sí me la cambiaron cuando pensaba que venía con los herederos mira qué sorpresa el guerrero maya jr pisando el cuadrilátero de la arena naucalpan que ya lo conoce perfectamente en sus inicios estaba aquí en la arena naucalpan era su casa y ahora regresa con otro personaje pero está presente en el grupo internacional revolución vamos a ver porque ésta sí es la música de una